Se trata del director de la ADRES, presidente. Usted sabe bien que en su momento yo lo denuncié porque a mi juicio había usurpado funciones. Lo habían presentado como director en un momento en que ni siquiera se había publicado su hoja de vida en la página del DAPRE. El presidente finalmente se terminó posesionando el día 12 de octubre. Pero, oh sorpresa, el día 24 ya tenía una licencia por prácticamente tres semanas para no estar a cargo de la entidad. En este momento el director de la ADRES es encargado, está encargado. El señor Félix Martínez no duró más de 15 días en el cargo y ya estaba pidiendo una licencia por tres semanas, presidente. La ministra ha dicho que supuestamente estamos en crisis. Yo sí quisiera que me explicaran cómo es posible, si estamos en crisis, que la ministra le dé, porque esto lo firma la ministra, a una autorización a una de las personas que tiene uno de los roles más importantes en el tema del pago a las IPS, por ejemplo, una licencia por tres semanas, presidente. Yo creo que eso no se condice con el relato que ha tenido la señora Carolina Corcho, que además, presidente, no ha querido darle la cara a este Congreso, no ha querido darle la cara a los medios de comunicación y todavía seguimos esperando que nos diga qué está haciendo con el tema de las vacunas contra la viruela símica. Porque, presidente, ya llegaron a Panamá, ya llegaron a El Salvador, ya llegaron al Perú, ya llegaron a Ecuador, ya llegaron a Chile y en Colombia ni siquiera sabemos qué gestiones está adelantando la ministra. Entonces yo sí quiero, presidente, que la ministra se ponga las pilas, que entienda que ella ya no es activista, sino que es ministra y que los colombianos están esperando respuestas de parte de ella. Y una cosa adicional, presidente, que me parece de la mayor gravedad. Esta resolución, que es la 2015 del 20 de octubre del año 2022, no aparece publicada en la página del Ministerio de Salud, presidente. ¿Qué es lo que está ocultando? ¿Por qué la ministra no quería que supiéramos que el señor director de la ADRES se fue apenas dos semanas después de haberse posesionado, posiblemente de vacaciones? ¿Qué es lo que está ocultando? ¿Qué es lo que está ocultando? Yo soy dedicada contra la ministra Irene Vélez. En el caso de la ministra Carolina Corcho, lo que ha sucedido es que yo, desde la Comisión Séptima, que es la comisión que le corresponde hacer el control político al Ministerio de Salud, desde hace unas, ya prácticamente cinco semanas, estoy tratando de hacerle un debate. Lo que ha ocurrido es que la ministra, aprovechando la bancada del Partido Verde y la bancada del Partido Pacto Histórico, pues se ha dado mañas para que el debate se dilate y se dilate. Entonces, por ejemplo, una semana ya estaba todo listo para que otra vez, porque ya me lo habían aplazado una vez y otra vez por cuenta de una plenaria, pero ya estaba todo listo para que ella viniera y entonces una representante del Partido Verde dio una proposición aditiva para mi debate. Eso obviamente aplazaba la realización del mismo y adicionalmente metía más gente, más funcionarios para diluir la participación de la ministra. Ella realmente, doctor Londoño, no le ha querido dar cara ni a los medios de comunicación y, como le digo, se ha valido de toda clase de artimañas para evitar tener que ir al Congreso de Colombia. Esperemos que no, doctor Londoño, y ahí es donde entra a jugar también la moción de censura. Y yo, y eso es lo que he planteado y he dicho, si yo veo que esto sigue así y efectivamente sigue dándose mañas. Porque mire qué pasó, hubo otro debate, por ejemplo, esto lo estaba propiciando principalmente un representante de la Cámara del Partido de la U, para la reforma tributaria, donde la ministra quería explicarle a la comisión cuáles eran los alcances de los denominados impuestos saludables y tampoco quiso ir a la sesión. Entonces, ella realmente ha buscado la forma de no darle la cara al Congreso de Colombia, pero le decía que si esto sigue así, yo pues voy a buscar la manera de que al Partido Centro Democrático nos apoyen otros partidos, por ejemplo, el Partido Cambio Radical, el Polo Polo, los miembros de lo que antes era la Liga contra la Corrupción, etcétera, etcétera, de tal manera que la tengamos que forzar a través de la moción de censura, que además siento yo que podría justificarse por cuenta de las decisiones erráticas que ella tomaba respecto al sistema de salud. Creo que ya lo habíamos hablado en los micrófonos, doctor Prondoño, como ella en la comisión séptima dijo que pues no necesitaba que subiera tanto la UPC, la unidad de pago por capitación, que es la prima, por decirlo así, en nuestro sistema de aseguramiento en salud, y decía que no, que ella necesitaba que hiciera solo al 12% y no a 14.97 como tenía previsto el ministro Ruiz. Entonces, obviamente, con eso desfinancia el sistema. Hemos visto lo que está pasando en este momento con las vacunas, por ejemplo, el tema de las vacunas de la viruela cínica. Ya llegaron a Chile, ya llegaron a Perú, y aquí en Colombia todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está haciendo la ministra en este tema. Vemos lo que está pasando con algunos medicamentos, hay escasez de medicamentos y tampoco hay una política clara para enfrentar esta situación, que no digo que sea toda responsabilidad de este nuevo gobierno, pero a este nuevo gobierno sí le corresponde asumir una política para enfrentar esa escasez. Entonces, se siguen y se siguen acumulando situaciones complejas. Vamos a ver con qué sale este 3 de noviembre, que supuestamente va a presentar el nuevo modelo y lo que sería su reforma a la salud. Pero lo cierto es que la ministra ha demostrado en estos meses que ha estado gobernando que es mucho más fácil criticar que gobernar. Porque ella, por ejemplo, criticó mucho lo que hizo el ministro Fernando Ruiz, a quien le han reconocido que tuvo finalmente una muy buena gestión, y ahora cuando ella está enfrentando unos problemas muchísimo menores, se ha vuelto un 8. Ha previsto, doctor Londoño, que él fuera el presidente de la Organización Panamericana de la Salud. Se supone que ya Colombia contaba con prácticamente los votos de la mayoría de los países que integran esa organización. Y fue este nuevo gobierno que yo creo que, lamentablemente, estando más en revanchismos políticos mezquinos que en el posicionamiento de Colombia, pues decidió retirarle ese apoyo. Y lo que finalmente terminó ocurriendo es que ganó el representante del Brasil, pues también era en ese momento un país ideológicamente muy distinto su gobierno al de Gustavo Petro. Entonces, eso, por ejemplo, yo también siento que fue una muestra de mezquindad de la ministra Carolina Corcho y del presidente Petro, que pues evitaron que Colombia, en cara o en persona del exministro Ruiz, pues hubiera tenido la oportunidad de dirigir la Organización Panamericana de la Salud, algo que no hemos hecho durante los 120 años de existencia de esa organización. Así es, doctor Londoño, no ha hecho ninguna claridad sobre cuándo van a llegar las vacunas. Ella, inicialmente, en agosto, había hablado de que iban a llegar 5.600 vacunas en cuestión de días. Después se supo que se habían frenado esas negociaciones directas con la farmacéutica, porque hay una cláusula que se llama la cláusula de indemnidad, que establece que el Estado se hace cargo de los efectos colaterales en algunas circunstancias. Y la ministra, durante todo su ejercicio, durante toda su carrera como activista, pues había criticado esa cláusula de indemnidad. Entonces, ahora ella está en una situación un poco compleja, donde si no se hace cargo de esa situación, de la cláusula de indemnidad, pues evitará que lleguen esas vacunas a Colombia, porque además otros países están llegando esas vacunas a través de la Organización Panamericana de Salud, a través de la OPS. Colombia sigue con ese escollo, sigue con ese obstáculo de la cláusula de indemnidad y siguen sin llegar. Después anunció que supuestamente iban a llegar a través de una donación, decía ella, pero después se supo que era una donación relacionada con un experimento, con un trabajo de investigación que se estaba haciendo, pero después dejó de volver a hablar y no volvió a mencionar nada sobre ese tema, ni a señalar fechas, porque como le dijo a ella, no le gusta salir a los medios de comunicación y no le gusta darle la cara al Congreso de Colombia. Lo cierto es lo que le decía al doctor Londoño, que a Chile tienen en este momento vacunas para darle principalmente principalmente a la población más vulnerable respecto a esta enfermedad. Lo mismo ocurre con el Perú. Ya llegó el primer lote de vacunas de virulacínica y Colombia todavía no sabe absolutamente nada de cuándo van a llegar. Una cosa además muy grave, doctor Londoño, que lo han denunciado varios profesores, varios académicos, es que no tenemos todavía ni siquiera un plan de priorización. Es decir, si llegara en este momento, pues tendríamos problemas porque el ministerio está rezagado y no ha definido cuál sería el plan de vacunación. Además, por ejemplo, otro tema que es sensible es el tema de los registros ante el INVIMA. Digamos que la señora Corcho logre por algún mecanismo que realmente lleguen las vacunas, pues todavía no ha presentado las solicitudes ante el INVIMA y obviamente si llegan, pues eso retrasaría su aplicación. Como le decía, todo esto se está quedando, o mejor dicho, todo esto está reflejando, está quedando demostrado para esta señora que es muy fácil criticar, pero muy difícil gobernar porque ella cuando era activista era implacable y ahora cuando es ministra, pues realmente su gestión deja mucho que desear.